Con el objetivo de que la Municipalidad de Pérez Celedón cuente con otras maneras de generar ingresos, es que el regidor Wilber Ureña presentó dos propuestas. La primera es la emisión de bonos municipales, lo cual está incluido dentro del Código Municipal en su artículo 87, donde se le da la posibilidad de que la Municipalidad los dé a una tasa más baja que en los bancos públicos o privados. La propuesta fue presentada en octubre del año pasado. La que brinda la posibilidad de emitir bonos es un tipo de financiamiento muy sano, muy libre de cargas financieras. Obviamente van a haber algunas cargas financieras, pero van a ser muy bajas con respecto a un crédito, posiblemente obtención de un crédito en alguna institución financiera normal. Eso le daría la posibilidad de emitir bonos, tener recursos muy frescos y a bajos costos. La otra fue presentada en enero de este año. Se trata de la emisión de bonos ambientales, con el fin de que todas las personas puedan hacerlo, pues tendrían un valor de mil colones. De esta manera se generarían recursos para la protección del agua en el cantón. Además, si una empresa u organización participa, podría generar más recursos. Hacen una compra de mil, de diez mil, de quince mil o de cien mil dólares en bonos que le van a servir a la municipalidad como recursos totalmente libres, sin ningún costo, simplemente la emisión de un cartoncito certificado por la municipalidad, que hay que buscar la forma legal para que esos bonos, digamos, en el caso de que alguna empresa quiera comprar, le sirvan como un costo financiero que pueda reducir, bueno, aumentar sus gastos, de manera que pueda reducir el pago de esos impuestos, o sea, le sirva como una, para reducir la carga financiera. El regidor asegura que esas iniciativas lo que buscan es que se generen más recursos al ayuntamiento para invertir en proyectos importantes. Lo veo muy simple, el problema es que, como usted lo hacía ahorita, hay muchas iniciativas que se presentan que uno las ve como muy viables, muy buenas para la municipalidad, muy buenas para el cantón, de Pérez de León en este caso, pero que al final quedan en manos de la administración y le corresponde a ellos de ahí en adelante seguir con las demás gestiones para que puedan llegar a convertirse en una realidad. En cada caso, Ureña pidió un plazo de seis meses para recibir los informes correspondientes. Ureña